Hola, mi nombre es Ernesto Ponce de León, mi 1028 es Colimote. Y este es el diario de un operador. Yo llegué a Truca con el sueño de ser trailero. Me llamaban la atención los trailers. Después de algunas pruebas, pues me aceptaron. Y así fue como llegué al Instituto de Formación de Operadores. Mi experiencia dentro del Instituto fue adquirir conocimientos, conocer gente. Me gustó mucho la convivencia con mis compañeros, el apoyo de los instructores y de la licenciada Aramara, que aunque yo ya era más grande que la mayoría de mis compañeros me dio la oportunidad de estar dentro del grupo y pues a seguir aprendiendo. Pues mi familia siempre me apoyó, mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Siempre estuvieron apoyándome, dándome ánimos y pues haciéndome fuerte porque aunque los extrañaba porque pues la escuela como tal duró tres meses la capacitación y pues hubo momentos que yo quería pues ya tirar la toalla pero siempre el impulso de mi familia pues siempre estuvo atrás de mí, dándome ánimos. Mi formación como operador se la debo también, quiero agradecer al licenciado José Luis Carrasco él fue quien me enseñó la responsabilidad de operar una unidad y el riesgo que llevaba. Yo siempre manejé transporte público pero en el ramo de pasaje siempre inculcó en mí una responsabilidad en cuanto al trato a las personas, en cuanto a ser responsable tuve muchos logros, muchas satisfacciones pero pues por causas de la pandemia pues no hubo ya trabajo y Truca me abrió las puertas, me dio la oportunidad y pues aquí estoy y pues también aquí me impulsa a seguir para, con mi ejemplo, impulsar a mi familia mis sobrinos, mis hijos, mis hermanos que si se propone uno algo lo puede lograr todos podemos lograr cualquier cosa, siempre hay que tener la mente abierta para estar aprendiendo y seguir adelante, demostrarnos a nosotros mismos que todo se puede cada quien escribe su historia me siento contento, me siento satisfecho ahorita dentro de mis planes es seguir estudiando estudiando los sistemas de gas comprimido, gas licuado y poder certificarme como instructor ante la SCT también hacer méritos para poder ser operador B1 empezar a trabajar en Estados Unidos y pues tener más más desarrollo económico y aprovechar las oportunidades que nos da la empresa yo quiero por último agradecer a mi familia a mis papás, a mis hermanos, mis tías a todas las personas que siempre estuvieron apoyándome atrás de mí mis hijos me motivaron, mi esposa quiero agradecer también al señor Pepe Castañeda que está impulsando la escuela, que siempre está al pendiente, que nos da las facilidades para poder realizar el sueño aquí todos tenemos la oportunidad de crecer y quiero invitar también a las personas que estén interesadas en realizar el sueño de ser operador de trailer de tractocamión si se puede, si se puede, si uno le echa ganas hay crecimiento para todos i a a a a a a a a Gracias.